¿Los pone por delante en el marcador? ¡Golazo! ¡Zapatazo a los peores de Rosario Messi! ¡Qué golazo clavado! ¡Madre mía, qué golazo que ha clavado! Venga a ver, Mirenoy, mire qué gol que metió este muchacho. Estos goles a veces te asombran porque estaba tan lejos. ¡Estos son los zapatazos que nos gusta ver Marito! Después del gol del empate, Guardiola se animará a ir por el triunfo.